Es la primera vez que estás acá. Sí. Cuando llegué es como si yo hubiera estado acá antes. Eran ocho barriles con ocho cuerpos. En uno estaba mi papá. Las tramas del Plan Cóndor es un documental que me da mucho orgullo conducir. Es un trabajo a partir de un hallazgo de unos tambores con resto socio adentro. No se sabía quiénes eran, aparecieron en otros que eran San Fernando. Apenas se llaman los antropólogos forenses dicen, estos son cuerpos desaparecidos, esto es Orleti. Y a partir de ahí empieza toda una investigación para saber si esos cuerpos eran del centro clandestino automotor Orleti. Un centro clandestino manejado por la banda de Gordon. Que eran servicios del batallón 601 muy cruentos. Si la dictadura militar fue salvaje, ellos eran salvajísimos. Se hallan dos cubanos y se pueden reconocer los ADN de estos dos cubanos desaparecidos más de 30 años después. Así que es importante contar el recorrido de lo que era Orleti y contar cómo era el plan sistemático de todos los ejércitos de América Latina y cómo se cruzaban gente. Este trabajo que hicimos va a tomar un estado público y este estado público independientemente de lo que podamos agregarle como contenido artístico para exorcizar el dolor es parte de la continuidad de una política de estado con la que personalmente comulgo de continuar sabiendo la verdad. Como director la tarea es chiquita porque se trata simplemente, a diferencia de la ficción en donde la dramaturgia tiene otro estatus y otras búsquedas de administrar las voces para que estén todas de una manera amalgamada y armónica. Para nosotros como canal es muy importante abordar estos temas que tienen que ver con los derechos humanos que tienen que ver específicamente con el terrorismo de estado, con lo que sucedió en la Argentina del 76 al 83 establecer un piso en común y decir que lo que sucedió fue terrorismo de estado, que no fue una dictadura más, que no fue una guerra que no se trató de un proceso de reorganización nacional, sino que lo que hubo fue un terrorismo de estado ejercido desde el mismo estado. Miércoles 22 de octubre a las 22 horas, que es un horario central y que nosotros esperamos que muchos docentes puedan verlo, puedan apropiarse del material y sobre todo puedan trabajarlo con los estudiantes que es nuestro público al que queremos llegar. Cuanto más conozcamos y más nos eduquemos acerca de lo que pasó, mejor sociedad seremos. Así que me parece importante hoy poder estar hablando del Plan Cóndor y me parece importante poderle dar la difusión porque hoy en la actualidad hay más de 19 juicios de lesa humanidad, 537 genocidas detenidos, entre ellos la banda de Orleti, que está detenida gracias a Dios porque hubo justicia.